Encarnada en Perón la suprema voluntad del pueblo argentino, colaborar en su obra importa al parque una honrosa responsabilidad, consagrar las energías y las inspiraciones del patriotismo a una acción constructiva, destinada a asegurar el bienestar del pueblo y la grandeza del país por los tres rumbos del peronismo. Goberanía política, independencia económica y justicia social. Cuando nosotros llegamos ahí no teníamos un centavo al país, nos robaban todo. En la exportación nos robaba Bungibor, Drive, la mitad de las divisas. Como son compañías internacionales, vendía Bungibor de Buenos Aires, compraba Bungibor de Pakistán, por ejemplo. Y en los precios le ponían la mitad de lo que se había pagado. Le daban unos pesos al cónsul, le certificaban y nos robaban la mitad de la divisa. Hicimos la ley nacional de cambio que controlaba eso. Entonces, ¿saben lo que hacían? Contrabando de exportación. Trataban barcos de Bahía Blanca, Rosario y se iban a Montevideo y se llevaban a un cargamento de trigo, de maíz. El año 47, al finalizar, estábamos llenos de plata, no sabíamos qué hacer. Claro, a este colador le habíamos botado todo loco, pero se había juntado. Ahora, cosas bien simples. Con ese dinero que juntamos, es con lo que realizamos la obra que hicimos. Las obras son su cartel. Su lema es, mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. ¡Suscríbete al canal!